Aprovecho este YouTube, este video, para hacer mi salutación a su director David Mas Villalba y desearle todo el éxito en este emprendimiento tan innovador que él ha emprendido y que nos sirve mucho como canal de comunicación. Todo el éxito, David, para vos y tu canal de YouTube y que sigan siempre así promoviendo todas las noticias que nos tienen acostumbrados. Mucha fuerza, muchos éxitos y feliz aniversario.